No, la mentalidad de hoy se acabó mil años y ya no empezó, ¿no? ¿O si existía como nosotros? Yo creo que es más importante entrar en fase que decir el principio o el fin, ¿no? O sea, me sale un poco como orden de ciclos. Entonces no dices, esto es el principio, sino que de aquí voy a empezar a contar y de aquí voy a entrar en fase, ¿no? Es como ver, si tienes una curva así, otra más grande, en algún momento se van, no hay principio ni fin, Bueno, o sea, yo no le vería tanta importancia como a la fase, como al donde te vas encontrando en el camino. Yo me voy por aquí, tú te vas por allá, pero después lo vamos a ver en un punto. Y esos puntos en donde nos vemos podrían ser principios, fines, pero dos relativos. ¿Pero para las celebraciones y para la tradición que a fuerza es el cambio? Ah, no, pero ahí hay un equivoque. Queremos abordar el calendario antiguo a lo que hoy entendemos como un calendario. Pero, de hecho, se preguntan en el nombre que le daban al año, Chihui, Chihui realmente significa estación. ¿Y también guerra? También guerra, pero significa estación. Es muy interesante porque hay un nombre para el cuadrillo, porque este es lo Chihui o Año Sagrado. Lo cual indica que los años en particular se consideran como estaciones de un cuadrillo. Y en el cuadrillo y internet están siendo el ciclo o la fase a la cruz de cargadores. Ese es el concepto real de la unidad. No el año, sino el cuadrillo. Un poco de su regreso, repito, lo cargador. Yo creo que tu pregunta también es interesante en otro sentido. Esto no es ciencia pura. No es matemática pura, ni es tiempo puro. Si lo vemos así, descontextualizaríamos que para... Yo siento que la filosofía en México prehispánico es que todo tiene que tener una practicidad. Es decir, no es este... Vamos a ver de aquí cómo formamos... No, tiene que tener una practicidad. Y la practicidad se fortalece con las ceremonias que tú comentas. Ceremonias de solsticios, de pasos cenitales, dan cohesión al grupo, dan unidad social, generan un status quo, un principio de orden. Si no celebrábamos el día de cumpleaños, si no celebrábamos el día del inicio, el nacimiento del sol, la muerte del sol, francamente la sociedad se desarticula. Y creo que son importantes esas fechas en cualquier sociedad. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Esas fechas serían de celebración, por ejemplo, de un solo. Esas fechas de celebración, por ejemplo, como Año Nuevo y cosas así importantes, no serían como ni principios originales, sino como marcadores, que hay algo así, más que ilícito, o así, como marcadores de ciertos, lordos, no sé, que son los principios, pero son los marcadores. ¿Crituales? Exacto. Pero es un ritual que los marcadores... Sí, pero no es realmente el ritual, tiene que ver con los religiosos. Bueno, yo creo que es interesante ver si las palabras principio y fin están en el idioma, ¿no? Porque igual... Sí, es un ritual económico. No sé, porque es el más bien que está siempre que dicen el fin del mundo y estamos en el fin del mundo y el buen fin del mundo. Eso se va a usar. O sea, igual que sí. Mira, aquí hay también una obligación muy concreta, muy concreta. Este, puesto que si tienes cargadores, este, caza, ponemos caña, pero tal, sorticio y equinoccio te caen en simpatia, en simpatia, en simpatia. Es decir, no es una teorización. Claro. Es un prensa. Lo que por alguna razón impresionante, la naturaleza, más que en el calendario, está tan bien diseñado que hace que la naturaleza casi como que danza. Con eso sí. Pero es muy concreto. Dice, ah, se llama, el año se llama así, ¿sabe qué? El sorticio se va a llamar así. Y ahí lo está diciendo. Y ese, me encantó tu palabra, danzar, porque muchas esculturas hablan no de que es un andar, sino que es un danzar. Sí, exacto. En algún día, ¿no? En algún día. Como la danza de la vida para ellos. Shiva, ¿no? Shiva está danzando. Es el principio, la unidad del universo, ¿no? Y lo que construye y destruye al mismo tiempo. Pero tiene una mano que dice, ah, Juan, no se preocupen, no pasa nada. Hay una pregunta, ¿tienes algún lugar en donde pueda, con un poquito más de calma, estudiar de estas imágenes? ¿Un libro o el internet? No, estas las estamos apenas haciendo. Pero las anteriores, todas las de la greca, sí aparecen en el libro que habíamos escrito. ¿En el libro? Sí. ¿Pero estás hablando tu nombre? Repite el libro para la gente nueva que te está haciendo. El libro se llama El Código Oculto en la Greca Escalonada. Y esto que estamos hablando, justamente esto que estamos comentando, son los principios básicos del significado de la greca escalonada. ¿Con qué editoriales? Dos editoriales, uno lo produjo aquí el SACAM y otro lo produjo la UNAM. El SACAM se acabó porque únicamente se hicieron 100 ejemplares. Y el de la UNAM todavía se encuentra tanto en Gandhi como en la Escuela Nacional de Reciplásticos. ¿Pero deberías dedicar el tiempo en internet o no? Sí. Sí. Por lo que sea, sabes, que el componero no puede hacerse. Yo no lo he dicho. Yo apreciaría mucho que sean unas copia copias. Pero para estudiar nosotros, o sea, igual ni siquiera para ninguna cosa de presentación, pero a mí me dan muchas ganas de echarle el loco a lo que me estás diciendo, pero me cuesta trabajo hasta verlo. En una sola clase, no solo un momento. Sí, sí. Necesito más materiales para trabajar sobre él. Sí, te quiero sentar. Oye, Mau, ¿qué pasa si por ejemplo nos dejas tarea como ejercicio? Decir, bueno, ahora a ver, me van a dejar hacer lo que tú quieres que no podemos, por tu falta de tiempo, más o menos por aquí se le sigue y háganme su bandeta con esto que gira. Y tráiganlo. Digo, sería para nosotros más práctico aprenderlo haciéndolo, visualizando eso. Y tú no estarías mal, ¿no? No, no estarías mal. Es parte de una clase, ¿no? Dejar tarea, yo creo que es buena idea. La próxima les traigo ejercicio. Tarea, sí. Entonces tenemos muchas tareas. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima.